Vamos a compartir a continuación la palabra de María Ángeles Merino. Ella integra una fundación que se llama Fundación Libera y están comenzando una nueva campaña. Así es, se trata de comenzar a recolectar elementos de construcción para poder trasladar a caballos que fueron rescatados porque deben desalojar el lugar que ocupan actualmente el predio en la sociedad rural del Chaco. Para eso están pidiendo el apoyo de ustedes, de la gente. Vamos a escuchar la palabra de María Ángeles Merino, integrante de Fundación Libera. Muchas partes nos comunican desde la sociedad rural que tenemos que irnos a ir a un tema conversado, no nos tomó de imprevisto. Lo que sí es la urgencia y el poco tiempo que tenemos para hacer los traslados, para preparar y acondicionar sobre todo para los caballitos con discapacidad que tienen problemas de locomoción. Eso es lo más preocupante y es lo que nos hace solicitar a la sociedad la colaboración para la construcción de boxes y el piso sobre todo que sea el más adecuado para que ellos puedan desplazarse y no se les compliquen ya sus condiciones que poseen. ¿Cuántos caballos se estaban resguardando en este lugar y hasta dónde los van a trasladar? En total en la rural teníamos 16 caballos, de los cuales 8 son los que tienen problemas de locomoción y los trasladamos hacia nuestro campito que queda cerca de Colonia Benitas. Ahora también otra cosa que se nos complica es el tema del traslado, porque son caminos de tierra y con esta lluvia que no para no ayuda tampoco para que podamos lograrlo porque es este viernes que tendríamos que trasladarnos. De todas maneras ya estuvimos en comunicación con las autoridades de la rural y sí nos van a esperar hasta que mejoren los caminos. Así que, bueno, en eso aprovechamos más tiempo para poder conseguir arena, piedras, cemento, son las cosas que hoy por hoy necesitamos. Ya donaron varias chapas, así que vamos a poder, calculo yo, llegar a tiempo para poder construir y armar, aunque sea de manera provisoria, un lugar para ellos. Sobre todo, lo que más nos preocupa y angustia son los discapacitados. ¿Cómo se puede ayudar? Están en las redes, estamos publicando los números de teléfono. Si yo paso el mío por acá, 3624, 562420, igual por Instagram, Facebook, están también, estamos atentos a todas las colaboraciones y las comunicaciones que hayan. ¿Qué es lo que más necesitan, si podemos repetir? Arena, cemento, piedras, porque tenemos que hacer el contrapiso para estos caballitos. Ya donaron chapas, o sea que eso ya está cubierto. Bueno, es lo que nos está faltando para acondicionar el espacio, digamos.